Este programa es patrocinado por ustedes mismos. Si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer por medio de Patreon en patreon.com. ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Como están chavos, sus oídos no los engañan. Hicimos una pequeña mudanza y ahora somos parte de Chavos Banda. Entonces, por eso las diferencias en el intro. Espero que esto nos traiga muchas cosas buenas y como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Alejandro del Vasco. ¿Cómo estás? Bien, muy contento, muy contento con el cambio. Felicitaciones a Bobby por la introducción nueva que está buenísimo. Buenísima y no sea boludo, no te rías porque entonces la gente se da cuenta de que cuando grabamos esto todavía no hiciste la introducción que hay que entregar la mañana, que hay que entregar la mañana y yo te estoy halagando por una introducción que no vi, pero cuando vos te reís. Está agarrando el fuego, está metiendo las manos al fuego por ti. Claro, cuando vos te reís arruinás todo el efecto. Es una introducción horrible. Bueno, yo quiero que la audiencia después nos diga si yo acerté o no y si le salió culera o le salió buena la introducción. Este bueno, qué gusto tenerte por acá, como siempre y también, como siempre, tenemos a la Tuan y de este Tenochtitlán llamado. ¿Cómo estás? Creí que ibas a sacar una jalada de brujas, pero no, te fuiste, te remetiste al Mictlán. Me gusta, me gusta. Y escogió lo que te fuera a gustar. Muy bien, muy bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo están, cabrones? Puta, estoy bien contento, güey. Qué chingón. Me gustaría agradecer en este momento a Carlos Vallarta y al Chino por este, por dar la oportunidad, no? De estar, de estar con ellos, de formar parte de este equipo y este, pues además que es un Carlos es una persona que ya ha venido al podcast y que pues le tenemos mucho cariño, no? Es un invitado que ha venido ya tres veces. El único. Y que además siempre viene con, siempre venía sin especular nada, solamente por el interés de participar y que esto no surge de eso, sino que surge de nada. Está buenísimo que confíen en el contenido y en nosotros y la verdad que ojalá podamos responder a esas expectativas. Así es. Bobby, cuéntanos de qué chingado vamos a hablar hoy. Bueno, güey, el tema de hoy está buenísimo y los que escuchen tienen que saber que de verdad llevamos emocionados semanas por este tema. Vamos a hablar de la cacería de brujas. Este, para empezar el tema, les digo, este, tenemos semanas emocionados. Hemos estado texteándonos y mandándonos notas de voz de lo que estudia cada quien y está buenísimo. Entonces, si quieren, vamos empezando el tema. Yo les voy a ir platicando que esta idea de la magia es casi inherente a la humanidad. Todas las culturas siempre tienen alguna idea de magia o de misticismo. Y pues para muchas culturas esto era lo normal, no? Muchas tenían a su chamán o a su mago, brujo, bruja del pueblo y era lo normal. Pero vamos a ir descubriendo que relacionado al cristianismo se se crea una versión hacia estos conceptos, no? Yo de lo que les voy a platicar en específico es de un libro que algunos autores dicen que llegó a ser casi tan vendido como la Biblia. Allá por el siglo XV y siglo XVI, que es el Maleus Maleficarum. Pero para platicarles de este libro, les tengo que platicar primero de sus autores, sobre todo de uno de ellos. Los autores de este libro son Jacob Springer, que él se debate si realmente es un autor o no. Hay otros que dicen que el otro autor lo metió nada más para tener un poquito más de prestigio. Y el que sí es una mierda humana es Heinrich Kreimer, que cuando él pasa a ser sacerdote y su latinización de su nombre fue Henricus Institoris, que como está más cagado le voy a decir Institoris. Ok, Institoris, Institoris. Sí, de aquí en adelante, Institoris es este puñetas. Este güey nace en Schledstadt en 1430. En 1445 se une a la orden de los dominicos, en la que estudió hasta conseguir el grado de maestría y doctorado en teología. Más o menos este güey estudió como hasta el 79, 1479. El primer juicio en el que estuvo de herejía, él fue asistente y fue en 1458. Ahí se condenó y se ejecutó a un obispo en 1460. A un obispo? A un obispo. Ah, arrancó por todo lo alto el hombre. O sea, fue testigo. O sea, el inicio de su carrera es me chingue un obispo. Sí, sí, este güey empezó por las ligas mayores. Ok, ok. O sea, y tan es así que después. A diferencia de lo que pasa hoy en día, que es me chingó un obispo, que es lo que pasa mucho en los seminarios o cosas así. Como siempre tenemos el doloroso recordatorio de Durán y de su experiencia de vida. Yo, yo por qué cabrón? Yo no conocí a ningún obispo. Ah, no, a ti te tocó con puro párroco y chafa. Sí, güey. Yo era así de como de como era del campesinado, güey. Bueno, este güey en 1467 se le nombra como parte de una como con de como parte de una comisión para lidiar con la herejía en Bohemia y Alemania del Este. Y aquí se le da por su su éxito anterior el poderes sustanciales como el de indultar y el poder de la interdicción en 1474 lo ascienden en la iglesia católica hasta conseguir el grado de inquisidor. Y le dieron como jurisdicción ilimitada. O sea, eso era súper inusual. Este güey al lugar donde llegara, él podía ejercer sus facultades de inquisidor siempre y cuando se pusiera de acuerdo con el inquisidor existente o este que no hubiera un inquisidor. En el 78 lo nombran inquisidor inquisidor de Alemania del Norte y ahí conoce al otro mono, a Jacob. Y este como este. Y por qué el otro le daba prestigio? Perdón que me. Ahorita ya lo vamos a ver. Hasta este momento les quiero platicar de la vida de este güey porque este fue en dentro de poquito más. Vamos a descubrir que el caso brujas y de Jacob no tenemos. Él fue más un académico, pero ya vamos a llegar a este güey. Además, habló en contra de la reforma protestante y del emperador Federico tercero. Y es de entonces esto. Estas ideas que le expresaba le este le ganaron la admiración de sus superiores. A este güey no todos lo lo admiraban. Cuando se le propuso como inquisidor en el 74, él estaba a punto de ser encarcelado y fue el mismo papa quien lo salvó de la cárcel. En el 75 fue acusado de robo por dos sacerdotes de su misma orden. O sea, el tipo era una fichita, güey. Espérate. Una joya. Además, este pleito en el que dos sacerdotes lo acusaron de robo. Nunca no sabemos qué pasó y cuatro años después Institoris acuso, acusa de calumnia a estos dos sacerdotes y nunca sabemos qué pasó. Ahora lo que estás contando hasta ahora me hace acordar a Joseph Smith y su historia con los mormones. Estos tipos que son los que después van marcando la tabla que hay que seguir están en todos los quilombos. Y sabes a quién me hace acordar también que no lo vimos todavía, pero ya lo vamos a ver. A ese que me presentaste vos de los aceites esenciales, el de Young Living. Que también antes de fundar Young Living fue preso varias veces. Están todos en la misma. Pero bueno, no te interrumpo. Seguí, seguí. En 1482 este güey se le investiga por enriquecimiento ilícito después de que desvió fondos que fueron reunidos para combatir la expansión turca en los Balcanes. Él dijo, él declaró que solo estaba guardando esa lanita en su cuenta, que no pasaba nada y no sabemos qué pasó con ese caso. Sabemos que no fue encarcelado ni nada y también sabemos que ya no se le dieron más puestos en donde él tuviera que ver con las finanzas de nada. Para quienes dicen que la corrupción nació con el capitalismo ateo y sin fe, sepan que ya había algunos antes. No, bueno, si los cátaros tenían a la iglesia católica como la más corrupta del mundo y por eso se la armaron de pedo. Sí, chequen en este güey en 1480 comienza como tal a perseguir brujas. Aquí, aquí es donde empieza lo bueno. En 1484 se va a Ravensburg, Alemania, creo es. Bueno, está en el sur, ahí por el lago de Constance. Este y ahí le fue chingoncísimo. O sea, él procedió rápido, predicó en contra de la brujería. La gente denunció a las brujas y ocho mujeres fueron quemadas en la hoguera. De ahí él se va a Roma, donde Inocencio octavo le concede una bula papal en la que habla de los peligros de la brujería. Demandaba que todas las autoridades cristianas ayudaran en la labor de institores y que si no lo ayudaban, los iban a expulsar de la iglesia. A ver, ahí, ahí, si no me equivoco, era en 1484 ese pedo, ¿no? Porque Inocencio octavo fue el que hizo la bula sumis de sidrantes afectivos, que era la que formulaba una condena ya bien radical, que condenaba a todos aquellos que cometieran actos diabólicos u ofendieran a la fe cristiana. Dejando eso de ofender a la fe cristiana bien abierto, güey, de que cualquier mamada puede ser ofensa, güey. Lo que me sirva, claro. Pero, pero, pero además hay otro dato, Durán. Este, el Papa, como a los seis veces le escribe al archiduque de Austria y al arzobispo de Mainz para agradecer su apoyo a institores para pedir que lo sigan apoyando y para pedir también que lo protegieran de cualquier represalia por sus acciones en Ravensburg. Entonces, de aquí sabemos que la gente, no toda la gente estaba contenta con cómo actuaba este güey. No, no, pero para, Bobby, a lo mejor a lo que se refiere es a represalias del demonio, que ellos tenían miedo de que sea el propio Satanás, el que enojado por la gran labor que estaba haciendo Institoris, lo castigara y entonces estaba pidiendo que recen por él. Vos lo estás viendo como algo muy terrenal cuando acá estamos hablando de lo sagrado. Sí, o sea, es importante, es importante en esta parte en la que va Bobby, güey, porque la bula de la que habla Bobby no fue lo primero que empieza a hacer como esa progresión, ese cambio progresivo entre la brujería y la magia, güey, y la herejía, porque tiene mucho tiempo, como dice Bobby, tiene mucho tiempo, ahí ya tenía mucho tiempo que la magia y la brujería no eran vistas como algo como herético, güey. Eran vistas como per curanderos, como parteras, como ese tipo de personas. Y ya en 1233, güey, el Papa Gregorio IX había promulgado la bula Boxing Rama, donde acusaba, acusó a una secta de herejes alemanes, güey, que ni siquiera supo bien decir quiénes eran, pero decían que tenían como orgías y hacían, los acusó de varias cosas, güey. Estaba enojado de que no lo invitaban, güey. Claro, claro. Exactamente. Tiene orgías si no me invitan, hijo. Sí, decía, esos alemanes están adorando animales monstruosos y tienen orgías y además cometen sacrilegios. Y luego en el siglo XIV, también hubo algo muy parecido hacia los templarios, güey. Entonces ahí vemos cómo va el progreso. Y hasta en 1326 emiten la bula Superilus Especula, que fue Juan 22. Y este güey equipara de manera definitiva las prácticas de las creencias mágicas de la herejía. Y esto permite la aplicación de los procedimientos inquisitoriales normales ya en general, güey. Y ya después viene la bula de la que tú hablas, güey. Y entonces ahí, ahí vemos cómo viene el proceso y cómo y cómo la herejía se viene tomando como ya este, cómo viene siendo la herejía algo cada vez más peligroso de hacer, más peligroso de hacer. Entonces síguele ahí, ahí con lo que. Este güey todavía cuando escribe el Maleus Maleficar lo lleva más arriba, pero antes tenemos que conocer uno de sus juicios más importantes, que fue en 1485 en Innsbruck. Aquí él después de Ravensburg llega y dice no, aquí está infestado de brujas. Algunos historiadores creen que llegó a Innsbruck porque era la primer región dentro de su jurisdicción como inquisidor del camino de Roma hacia Alemania. Entonces llega y dice no, aquí está infestado de brujas y el obispo local lo describe como ceñil y desquiciado, pero aún así tuvo que comparar con él. Es buenísimo. Sabes que se repite mucho ya cuando cuando hablemos de de la parte que me toca a mí. Seguro que cuando Alejandro hable se repite mucho ese conflicto entre los curas locales, los pastores locales y los inquisidores cazadores de brujas en el que claramente hay una. A ver, hay intereses contrapuestos porque obviamente el pastor local tiene que proteger a su ferigreses porque son los ve todos los días y y son los que le dan de comer. Y el inquisidor que viene a romper con todo y hacer su propia su propia carrera política, que es lo que era. Claro, y eso se repite permanentemente. Eso que está diciendo Ale es bien importante y siento que se da de manera exponencial en Alemania porque en Alemania estaba el sacro imperio germánico. Y entonces cuando empieza la contrarreforma, vamos a ver un choque de religiones en las que todos echan la paleta y tú tienes herejes y tú tienes. Todos empiezan a matar entre sí, cabrón. Por eso Alemania reventó. Yo les iba a agregar a decir ese dato que es muy paradójico como mientras más fuerte y como después detrás de todo esto está la política y la lucha de poder y obviamente el machismo, la misoginia y la ignorancia. Pero fíjense como mientras más te acercas a la reforma protestante y a la contrarreforma, más brujas aparecen en los lugares. Claro que el elemento, el premio que cada uno se quiere llevar son las brujas en ese momento. El que más brujas se encuentra, más gente va a tener para su para su para su lado. No el problema que tenía el obispo local es que Isitori llegaba con la bula papal y el respaldo del Vaticano. Entonces, aunque lo viera como un peligro para su comunidad, no tenía más que hacerle caso. Se obtiene una primer lista de 50 acusados de brujería e Isitori reduce esa lista a 14, pero incluye nuevos nombres a la lista. Dentro de ellos está un nombre que es el de Elena Schuberen, que fue una mujer que vivía ahí en Innsbruck. Que fue de las acusadas y lo bueno de este caso es que los registros del juicio sobrevivieron al paso del tiempo y todavía los tenemos disponibles. Elena es descrita como una mujer independiente, agresiva que no tenía miedo de decir lo que pensaba, que es un terrible pecado, no? O sea, cómo se atreve? Le gritó la época que como que en esa época estaba en cabrón. Eso, güey, sí. Y por eso, por esa época estamos hablando hasta 1980, más o menos, no? Que era un pecado que la mujer dijera lo que pensaba, pero ahí sí las mataban, güey. Sí, bueno, no hay que mirar los números. Todavía pasa, pero sí, ahí lo hacían en la plaza pública en de los cargos por los que arrestan a Elena. Fue que en la calle le gritó de cosas a Isitoris y además en uno de sus sermones le gritó que él era un hombre malvado y que estaba aliado con él. Y además se le acusa de matar a un caballero usando magia. En el juicio, Isitoris intentó probar todas sus teorías sobre las brujas, porque sobre Elena habían rumores de que tenía una vida sexual muy activa con otros hombres y como él era súper misógino, este esto creía él que era evidencia perfecta de lo que de sus teorías sobre las brujas. Entonces en el interrogatorio él le hizo preguntas tan detalladas sobre su vida sexual que sus colaboradores le pidieron que se detuviera. Isitoris después continúa con la interrogatoria, el interrogatorio de tal forma que lleguen como incomodar tanto a los comisionados que le piden de nuevo que se detenga. Cuando continúa el juicio, Isitoris se encuentra horrorizado al descubrir que se había unido al juicio una de las figuras más maléficas y malvadas para ayudar a la señora Elena, un abogado. Bueno, tenía razón. A ese punto sí tenía razón. Ahí sí hay evidencia de lo diabólico y genio el abogado porque logra que las 14 personas que estaban acusadas sean absueltas. Entonces esto es el. Pero lo condenan al abogado porque estaba claro que estaba asociado con el. En Alemania mataron a muchos güeyes jurídicos de estudios jurídicos. Muchísimos güey, pero es que no suficientes. Eso puede ser gracias al maleos. Maleficar en 1486 es cuando Isitoris lo empieza a escribir. Este año es cierto. En 1486 es cuando lo termina. Entonces él para darle validez a su escrito lo lleva a la Universidad de Colonia, donde consigue las firmas de cuatro académicos que lo respaldan. Consiga más firmas, pero los comentarios que consigue del libro no son contundentes, más son elogiosas a él como persona que hace su texto. Además la burla papal que consigue se la mete a la introducción al libro como si en vez de que fuera un este un apoyo hacia él como persona fue un apoyo hacia el texto. Además le pide apoyo al emperador Maximiliano al que iba a ser emperador, que era Maximiliano, pero algunos historiadores dicen que su respuesta fue tan negativa que no había manera de que Isitoris la cambiara para que pareciera algo positivo. Entonces solo hace alusión a que Maximiliano le había dado a su apoyo también. Esa es esa es la historia del libro que con el que empieza. Bueno, uno de los libros más importantes para la cacería de brujos, obviamente está lleno de mamadas misóginas. Dice cosas como. Las mujeres platican demasiado y los eso hace que no puedan guardar secretos. Entonces cuando sus secretos salen al aire, ellas tienen que buscarse aliar con aliarse con el diablo, no para para que se pueda volver a guardar sus secretos. Además, matan niños, este tienen sexo con el demonio y ya y regresando al tema del abogado. Isitoris está tan enojado de que haya perdido ese juicio y condenar a estas personas que meter reglas como que la persona acusada de brujería si tiene derecho a alguien que la defienda, pero que no puede ella misma escoger quién la va a defender porque hay peligro de que sea una persona comprometida de verdad en su defensa. Entonces la iglesia es quien le va a poner quién la defienda. No vaya a ser que use las leyes para. Claro, otro punto en común, otro punto en común en los distintos sistemas de cacería de brujas, la manipulación de la ley por por tipos muy versados en el derecho. Sí, este ahora a lo que a mí me llama la atención es como como su me quedé, me quedé con el punto de cómo le pedían que pare con las preguntas sexuales. Me lo imagino metiéndose una mano por por el bolsillo de la sotana, no hay la mano moviéndose y todos diciendo para para un poco que se nota que el tipo seguía. Este es que es por interés académico. Qué perturbación ahora qué perturbación sexual todos estos tipos profunda y cómo se extiende, cómo se extiende hasta la actualidad la asociación entre la misoginia y la frustración sexual de todo este tipo de de perversos, de de nefastos. No es impresionante. Claro. Y para mí lo más curioso de esto es que este libro horrible en el momento en el que es publicado, incluso la la santa inquisición lo desconoce, pero después es que no le diga santa la inquisición. Ah, bueno, no es que los puñetos los puñetos lo desconocen y después es que este llega a la fama. Los vos hablas de los inquisidores en Alemania. Sí, sí, no, sí, no, sí, en la inquisición en Colonia es la que desconoce al malos. Valeficaron y después es que se hace súper famoso el texto y se convierte en uno de los principales manuales de cacería de brujas. Ok, bueno, bueno, yo me quedé, me quedé con la parte de Bobby que habló de inocencio octavo, no de las, las sumis desiderantes afectivos. Está claramente el peor inocencio. Sí, sí, claro. En esta donde se formula esa, esa lo que les comentaba de esa condena radical, este a todos aquellos que cometen actos diabólicos u ofenden a la iglesia, a la fe cristiana más bien. Me gustaría leerles unas palabras, güey, que no, no me voy a tardar mucho, pero quiero que esto se me hace un parte aguas en todo, en toda la cacería, en todo este, este evento. Dice, esto, esto lo escribe el papi inocencio, dice, muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, incubos y sucubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones, han matado a niños aún en el vientre de la madre, han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir, y sobre todo reniegan bastante mediante blasfemias de la fe que es suya desde el sacramento del bautismo y a instigación del enemigo de la humanidad, no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. Si te encuentras estudiando este tema, y cuando lees este este esta madre cabrón entiendes muchas cosas sobre el miedo de aquella época y lejos de disculparlos, vuelve a mi cabeza ese pinche episodio que grabamos de este de la ignorancia, de la ignorancia mata le pusimos, creo una madre así. Si bien todo alrededor de este tema tiene que ver con la ignorancia, obviamente, y con la ignorancia endémica de la época en ese lugar, este podemos advertir los miedos que que alimentaban esa ignorancia y reinaban de alguna manera en el mundo europeo. Revisemos tantito, a mediados del siglo XIV estaba que la peste negra había acabado con la vida de uno de cada tres personas. El cambio climático que traía consigo aquella pequeña era glacial que estaba repercutiendo en las cosechas. Luego tenemos la pobreza, que ya era una cosa generalizada. El feudalismo comenzaba a desaparecer, lo que traía consigo ya crisis económica y pues la pobreza de la que estamos hablando de venía de ahí. Y a todo esto, súmale la sisma de Occidente, güey, que nada más no se resolvía. Algunos, algunos ahorita se van a preguntar qué pinches madres es la sisma de Occidente, güey. Bueno, yo soy uno de ellos, güey. No vamos a entrar en eso mucho, güey, pero era una división que se dio en la iglesia católica porque dos o tres obispos puñetas, güey, se estaban peleando el papado, güey, y estaban dividiendo todo, todo el desmadre, ¿no? Todo esto traía como consecuencia en Europa una, una, estaba, toda Europa estaba inmersa en una crisis de fe, güey. Y esto es bien importante entenderlo, güey, porque el, mientras esta crisis de fe se estaba dando, güey, todo lo que ocurría, todos los desastres que ocurrían tenían que tener un nombre y una cara. Y, y si bien ya teníamos a un Satanás que se había hecho bien pinche famoso en la edad media, güey, y este y ya ya se había popularizado este estos güeyes en este momento en su lucha este contra la, contra la herejía, güey, pues empezaron a ponerles nombres y este y consecuencias a los eventos que ocurrían. Y eso fue las brujas, güey, fue la casa, la cacería de brujas, güey. O sea, si agregándole un dato que es que por supuesto como el, como a quien tenían que seducir Satanás para hacer, tenían que ser mujeres. Ah, exactamente. Entonces, por eso, por eso y, y porque además en todas las tradiciones folclóricas de toda Europa, las mujeres eran quienes manejaban la herbolaria y todas las tradiciones ancestrales de curación, encuentran el enemigo perfecto, el enemigo perfecto porque asocian a Satanás mediante el sexo. Obviamente en esa época era impensado que Satanás tuviera sexo con hombres, entonces tenía que ser con mujeres. Eso lo de sexo con hombres de Satanás solamente se le ocurrió a South Park cuando lo hicieron coger con Saddam Hussein, pero eso fue más de 500 años después. Pero sí, increíble película. lo único que quería yo pensar antes de que empezáramos ya a entrarnos en el tema de los casos y todo lo que pasó en diferentes países, es que todas esas pinches pendejadas que estaban pasando de manera natural algunas y otras de manera de a nivel sociedad, a nivel social, este tenían que echarle la culpa a alguien. Y desgraciadamente se juntó con el pinche loco ese del libro con todo el desmadre que traían. Y el resultado fue catastrófico. Cuéntanos, Ale, qué pasó en España y en Francia? Otro dato para que la audiencia se dé una idea más o menos en el cambio de ideas de la iglesia. Antes del maleos malificaron la iglesia decía que la brujería no era un este un crimen como tal. O sea, creer en el problema era creer en la brujería, porque si tú creías que una persona tenía poderes, le restabas a la omnipotencia de Dios. Entonces estabas cometiendo herejía en el maleos. Institoris dice que si hay una lucha entre el bien y el mal y que hay brujas por todos lados y que solo los miembros de la iglesia están protegidos contra ellos. Entonces lo hace como un pedo de ellas contra nosotros. Claro, eso, eso tiene una razón porque había una diferencia muy grande entre ser mago y ser bruja y la diferencia era que ser mago les daba poderes para intercambiar comunicación con el diablo, incluso de someterlo. Y eso era visto no solo como algo que daba miedo, sino como algo que les generaba un respeto y la mujer ser positivo. Exacto. Exacto. Y la mujer no, la mujer era algo más servil al demonio. Entonces por eso la mujer era no el demonio te acosó disfrazado de un personaje muy atractivo y tuvo sexo contigo. Y por lo tanto tú ya firmaste la condena, ya firmaste el pacto, güey, no? Sí, siempre está el sexo ahí. Exacto. Siempre. Porque es porque es el otro problema eterno de la iglesia, no? Y además y además de eso, que acuérdate que el líbido en la mujer era visto como algo insaciable, güey, en esa época. Entonces eso era. Ah, no, no lo puedes controlar y el demonio de ahí. Por eso eres presa más fácil, güey. Esa era una de las. Era la base, güey. Para esos güeyes no era. Ah, es que yo cojo feo. Es que tú tienes un líbido ilimitado. Exactamente. Exactamente. Este, pero bueno, bueno, si es que vos coges feo, Bobby, alguien te lo tenía que decir. Disculpe, pero bueno, nada, lo que contaba Bobby es este muy llamativo por los contrastes de lo que les voy a comentar yo ahora a mí y este tema lo elegí yo esta parte. Este de hecho hice hice trampa y fui el primero en elegir porque tengo un apego emocional hacia 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 esta parte de la historia. Yo les voy a hablar sobre la casa de brujas en los Pirineos en principalmente Euskadi, el país vasco, la tierra de mis ancestros y Francia, pero la parte vasca de Francia. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de contrastes? Porque lo que pasó en España es que cuando se da en Europa toda la cacería de brujas, que obviamente llega el conocimiento de la cacería de brujas a España, pero España no está viviendo con la misma energía la contrarreforma porque la iglesia católica, a diferencia de Francia, Alemania y el norte, nunca perdió poder en España. La la este el momento más fuerte de la cacería de brujas en el que se publica el libro del que nos hablaba Bobby tiene que es vinculado al gobierno de Isabel la católica, en el cual la iglesia está viviendo un momento de esplendor. Está vinculado con el inicio del siglo de oro, lo que es uno de los momentos, sino el momento de mayor ebullición cultural y de mayor ebullición de de la iluminación intelectual en España. El siglo de oro se da entre 1492. Se considera su inicio con la conquista de América y 1680. Esto tiene que ver con una cuestión de que no sabían matemática porque el siglo dura prácticamente dos. Pero bueno, vamos a perdonárselos. Evidentemente eran mejores en letras que en matemática durante el siglo de oro. Se me ocurren un montón de chistes de gallegos que no voy a hacer. Entonces. Pero qué ocurre? Este momento hace que si bien el nacimiento del santo oficio ordenado y organizado en España por Isabel la católica, que además de capitalizar la conquista de América, funda la Inquisición Española, la famosa Inquisición Española, pero la Inquisición Española no se ocupó nunca, salvo en un pequeño periodo que ahora lo vamos a ver y porque de la Casa de Brujas no le interesa. De hecho, si uno si uno ve los registros del Tribunal Inquisitor de Valencia, por tener un ejemplo entre 1478 y 1530, es decir, un momento en el que como contaba Bobby y como vamos a ver en otros países, estaba en plena ebullición. Solamente hay registro de seis casos de juicios de brujas. Y solamente hay un registro de sentencia de muerte por la Inquisición a una bruja a la que quemaron en 1498 en el Tribunal de Zaragoza. Y después hay tres más en el 1500. A partir del 1520 empieza a darse un poco más lo de los autos de fe para casos de magia, sortilegio y brujería. Y en 1521 hay un teólogo que dice que el sabat era una delusión y jamás podía haber ocurrido. Así que la herejía no venía al caso. O sea que ya tenemos en ese momento. En la propia Inquisición, gente diciendo las brujas no existen. Sin embargo, en particular en la zona vasca, tanto del lado español como del lado francés, lo que se conoce como la brujería era muy tradicional desde muchísimos años para atrás. Y si vemos cómo sigue en la cultura popular hasta el día de hoy, en lo que hay muchísimas películas hoy actuales que hablan sobre la brujería en el País Vasco y los libros de Baroja que hablan sobre el tema, vemos cómo la brujería siguió siendo hasta cegado casi el siglo XX una tradición muy aferrada en la zona de los Pirineos Vascos. Pero a qué se refería la brujería? La brujería era la capacidad de determinadas mujeres y también hombres, pero más que nada mujeres, de transmitirse recetas ancestrales del manejo de la herbolaria como fármacos, como por ejemplo la veladona y otras para su utilización medicinal. Pero qué pasaba? Muchas veces esta utilización medicinal se excedía en las dosis, a veces primero accidentalmente y luego a propósito, y se daban reuniones en las que básicamente se juntaban a drogarse, desnudarse y bailar. Era muy común que en lo que después se conoció como los aquelarres, porque originalmente la palabra aquelarre era como una identificación de lugar, pero con toda la se va mezclando con toda la persecución de las brujas en esos lugares, como vamos a ver ahora, que sí se dio y se transforma la palabra aquelarre, que es una palabra neusquera en el idioma de los vascos, en reunión de brujas. ¿Qué pasaba? Y de dónde viene todo el mito, que por ejemplo está trasladado en la novela La Celestina, de la conformación de la simbología de las brujas. En estas reuniones se consumían determinados productos de la naturaleza que en exceso provocaban alucinaciones, y entonces hacía creer a esta gente que las brujas tenían la capacidad, por ejemplo, de volar o de desplazarse en lugares cuando en realidad no se movían a ningún lado y lo que estaban era absolutamente pachecos. Entonces, todo esto se escucha como algo completamente inocente y divertido. Bueno, la cuestión, pero además trabajaban mucho en la curación. ¿Pero qué ocurre? Tomando la influencia europea que empieza a llegar, hay inquisidores aislados y tribunales civiles, porque de hecho en España y en muchas partes de Europa lo que se da es que muchas condenas de brujas no son de la Inquisición, sino de tribunales civiles, de tribunales ordinarios, empiezan a tomar como posible la existencia. Entonces en el reino de Navarra, en el 1525, hay un magistrado civil que acusa hechiceros de la zona de Rosés Valley de provocar la muerte de niños y envenenar a personas, presten atención a la receta por si quieren provocar la muerte de niños y envenenar a personas, con una sopa hecha de sapos y de corazones de niños. Me imagino que para sacar los corazones de niños los habían matado antes de envenenarlo, porque si no sería difícil, salvo que sean corazones de niños. Había un delito previo ahí, güey. Claro, salvo que fueran niños de muerte natural, que en esa época era bastante común. Bueno, eran corazones de niños y de untarse el cuerpo con un ungüento para sus reuniones nocturnas en las que besaban a un gato negro. Ok, eso sale de un tri... Para cuando ustedes se quejan de la justicia en los países latinoamericanos, en 1525 decían que era un delito besar a un gato negro. No mames, así ya encarcelarían a la mitad de la población de la condesa, güey. Entonces, pero no se olviden que todo esto era muy serio y entonces había peritos y entonces se recurría a los servicios de un experto que examinaba el ojo izquierdo de los sospechosos porque ahí era donde el diablo imprimía su marca. Amén, no mames. ¿Del gato o de la bruja? No, de la bruja, de la bruja y del brujo. Podía ser brujo también. Pero ¿qué pasa? Como estaba este conflicto entre que la Inquisición realmente consideraba que a los brujos, estamos hablando de 1520 más o menos, la Inquisición no era propensa a la casa de brujas, sino que consideraba que a los brujos había que reeducarlos en el cristianismo. De hecho, hay una orden de un inquisidor general que indica que Neuskadi, lo que hay que hacer es dar más misas en euskera para poder acercar a la gente a la fe cristiana y los tribunales civiles que estaban buscando la casa de brujas. Los inquisidores de hecho protestan y dicen que los delitos de brujas le corresponden a la Inquisición para juzgarlos porque se estaba atentando contra la fe. Entonces hay un inquisidor, Alonso Manrique, inquisidor general que convoca a la Junta de Granada de la Inquisición, que es una junta en la que hay 10 personas, seis inquisidores y seis civiles que emiten un informe en 1525 en el que determinan que realmente, en general lo que ocurre con las acusaciones de brujas son producto de la paranoia que se generaliza por una propia acusación que si ha probado un homicidio confesado por alguien que se dice bruja le corresponde a los tribunales civiles analizar el homicidio y no a la Inquisición y que no era un problema tan grande el que existía de brujas en España porque realmente no había la evidencia suficiente como para que fuera algo trascendente, que había que ocuparse de cosas más importantes y que la Inquisición tenía temas más importantes como echar a todos los judíos y echar a todos los moros de España. Entonces no se podían ocupar, esto es real, no se podían ocupar de las brujas porque tenían que echar a los judíos. Bueno, entonces, entonces, en ese momento se da eso, pero hay un inquisidor rebelde que se llama, se supone, y acá hay un caso muy extraño, un tal Avellaneda, del cual no hay mayores descripciones, pero se supone que es un inquisidor, aunque algunos autores actuales consideran que puede ser que sea la unión de varios personajes, pero este tal Avellaneda se resiste a tomar la orden de Granada, de no prestar atención y de tener hechos concretos y tener evidencias y no basarse tanto en los testimonios, porque eso no es evidencia suficiente de la existencia de brujas, sino que hay que tener hechos concretos y que si hay un homicidio confeso, pasarlo a la justicia civil. Este Avellaneda se resiste y entonces él realiza sus propios experimentos para condenar brujas y entonces él dice que realiza un experimento ante 20 testigos en el que en la medianoche de un viernes le piden a los testigos que se untaran con los ungüentos que utilizaban para ir a la quelarre y invocaran al demonio. Y este Avellaneda dice que el demonio apareció y lo condujo a él por el aire desde una ventana muy alta hasta el cielo a la vista de todos. Y cuando uno de los testigos se santiguó y pronunció el nombre de Jesús, la mujer, porque este demonio era mujer, desapareció. Después de eso, él casualmente captura a una mujer, él captura a una mujer que era igual a la que él supuestamente había visto a varias leguas de distancia. Cualquiera podría pensar que ya la tenía vista de antes y la condena por bruja. Güey, es más estudo, güey, eso es güey. Güey, esto me recuerda a las señoras, eso es que cuando hay como una tormenta o está pasando alguna catástrofe, que se ponen a rezar o que hay turbulencia en el avión y se ponen a rezar. Sí, lo mismo, pero aparte si era tan fuerte rezar como estaban las brujas, como que no se entiende, si era tan fácil. Lo único que a mí me dice es que estos güeyes estaban, tragaban algo alucinógeno, güey, cabrón, estaban bien averiados, güey, bien averiados, güey. Yo creo que los que tragaban alucinógenos y está probado eran los supuestos brujos y estos tipos llevaban un resentimiento y una necesidad de figurar enorme. En ese momento, como respuesta a esta brutalidad, Francisco de Vitoria, un dominico muy famoso que era profesor de la Universidad de Salamanca, aguante la Universidad de Salamanca, caso al margen, profesor de la Universidad de Salamanca, dice que es apenas posible creer en verdad que haya mujeres que sean transportadas por los aires a parajes solitarios para reunirse con los demonios y que lo que le sucede a las brujas es que al quedarse sin sentido e inmóviles como consecuencia de lo que tomaban, creen que han sido llevadas por los aires y que han visto, obrado y experimentado cosas que nunca sucedieron en realidad. O sea, fíjense lo que dice este tipo en 1530. Ya está diciendo todo esto son patrañas, no le hagan caso. Esto lleva en conjunto a una quema de brujas que se hace en Zaragoza por la por la Inquisición y que es reprendida por el Tribunal General de la Inquisición a que nunca más se realicen ejecuciones por los próximos, ya vamos a ver, casi 60 años. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que mientras todo esto está pasando en España, en Francia, hay una ebullición muy importante respecto de la existencia de las brujas. ¿Por qué? Porque Francia, a diferencia de España, está pasando por la plena contrarreforma. El calvinismo se había presentado con mucha fuerza y el catolicismo tenía que responder a todo eso. Y entonces empiezan a aparecer voces muy importantes de la intelectualidad francesa a asegurar que existen las brujas. El primero de ellos y que acá te voy a pedir, Bobby, si puedes poner una imagen del tarado este es Jean Baudin. Jean Baudin es para quienes tuvimos la desgracia de estudiar teoría del derecho. Qué bonito hablas el francés, güey. Je parle français très bien. Merci. Merci beaucoup. Te da ganas de besarme, ¿no? Te da unas ganas terribles de besarme. Me térreme así en la pinche pantalla. Jean Baudin es uno de los, en la actualidad está reputado junto con, por ejemplo, tipos como Hobbes, como uno de los catedráticos y teóricos más importantes de la idea del absolutismo. Y ha trascendido a la actualidad como un teórico del derecho muy importante y de la teoría del Estado. De hecho, seguramente Durán, vos, yo, yo te, yo lo he estudiado en Argentina, Baudin, pero lo que nunca se cuenta cuando te lo hacen estudiar como un, un enorme, catedrático y teórico del derecho es que además escribió exactamente tenía una, era un católico ferviente que escribió y además asesor del rey y el rey se encontraba en plena, en plena lucha en la reforma en ese momento. Entonces este catedrático asesor, además del Parlamento de París, dice que todo lo que él considera como la teoría del derecho no se aplica a las brujas. Y él hace un tratado en el que escribe como el derecho tiene que trabajar distinto para las brujas. Él dice que si se siguieran los procesos, los procedimientos correctos de la acusación, defensa y el debido proceso judicial, ninguna bruja sería condenada jamás. O sea, igual que instituciones. Porque los brujos son engañosos y que entonces no se puede utilizar la prueba física o escrita o las confesiones no obtenidas mediante tortura ni los testigos intachables, porque ellos son insuficientes para condenar a las brujas, porque el demonio puede intervenir en todo esto y que entonces es necesario, que en la acusación de las brujas, el proceso judicial sea relajado y que la defensa no sea la misma para una bruja que para cualquier otra persona. Porque si es así, teniendo en cuenta que cualquier acusación de brujas, dice Bodán, en general es cierta, no debemos ceñirnos a los procesos judiciales comunes. Ok, entonces básicamente lo que está diciendo. Totalmente, él está diciendo que no merecen ni siquiera compasión o castigo los locos o los hipocondríacos, porque probablemente también están influidos por el demonio. Este Bodán establece toda una doctrina muy fuerte en el derecho. él alega que un acusado de ser una bruja nunca será una locura, porque absorberlo y ponerlo en libertad, a menos que la calumnia del acusador sea más clara que el sol, no puede ocurrir. Entonces, salvo que sea una calumnia absolutamente evidente, un brujo o alguien acusado de brujería es brujo y debe ser condenado. Esto despierta a un montón de locos y psicópatas a seguir estas doctrinas, entre ellos un sujeto nefasto también llamado Nicolás Rémy. Nicolás Rémy fue un gigantesco magistrado francés, egresado de la Universidad de Toulouse, secretario del Duque Carlos III de Lorena. Él vivió más o menos entre el 1580 y 1616, que tenía como una gesta personal la casa de brujas. ¿Por qué? Porque en 1582, siendo él magistrado, él se niega a darle a una mendigo dinero por la calle. Él era un hombre rico y se niega a darle dinero a una mendigo por la calle. Esta mendigo, supuestamente esta mujer, lo maldice y luego de que él lo maldice, su hijo muere. Entonces él dice bruja, fue bruja, la busca y la condena y la quema. ¿Ok? Y a partir de ahí, él empieza a cazar brujas. Él dice en sus textos que se conservan hasta la actualidad, porque es uno de los cazadores de brujas más famosos de Francia y de Europa, que en 16 años como juez de Lorena, al no menos de 800 personas, condenó a la hoguera. Sus biógrafos dicen que no fueron 800, que fueron alrededor de 200, pero que a él le gustaba decir un número más grande para mostrarse más, más este, más chingón. Sí, más asesino todavía. Institores decía que él había condenado a 200, pero sus historiadores dicen que no, que eran menos y que él exageraba. Dice que además, él liberó a otras 800 más que se resistieron tan tenazmente a la tortura que él consideró que no podían ser brujas y por eso los liberó. O sea, que los liberó post tortura. De acuerdo, los hizo escuchar discos de maná dos días seguidos. Entonces, entonces los liberó porque. En el, en el, en el texto de Maleos Maleficarum dice, que es totalmente permitido hacerle creer a las brujas que las vas a liberar mientras las estás torturando, si es que confiesan, pero nunca se van a mantener esa promesa, esa promesa. Incluso les puedes permitir prometer perdonarles la vida, pero que si es que les llegan a perdonar la vida, tienen que permanecer en este sin libertad. Bueno, esa fue, esa fue, esa fue y lo vamos a ver. Supongo que en otro episodio la doctrina que siguieron los tribunales de los juicios de Salem. Exactamente esa fue. Pero hay un punto a lo que vos decís que es muy interesante, Bobby, que es que Remy escribió su propio libro, que es el de Demonalatriae Libri 3, el conocido como Demonalatria, que reemplazó en muchísimos lugares, entre ellos en Francia, al Maleus Maleficarum. Fue un libro muy vendido, republicado muchísimas veces en el que él hizo su propia doctrina sobre la demonología y la caza de brujas, que en muchos lugares reemplazó en vigencia al Maleus. O sea, que él tenía sus propias visiones. O sea, era como una autoayuda antiherética. Exactamente. Eran los precursores, eran los precursores de Amorth y Cucurrul, güey. Literal, literal, güey. Es uno de los primeros que escribían de demonios. Amorth le siguió con habla un exorcista. Claro. Bueno, y acá viene mi personaje favorito de estos tres, los tres cazadores brujas. Por varias cosas es mi personaje favorito. Una de ellas es porque es el que termina llevando a que brevemente en España sí haya una severa caza de brujas y un juicio muy famoso que ahora se los voy a comentar. Pero además hay otra cosa que me encanta de este personaje. que es el más idiota de los tres que se llamó Pierre de Lancre. Pierre de Lancre, que nació en 1553 y murió en 1631. Era en realidad. Se apellidaba Rostegui y en realidad se apellidaba Arostegui. Es decir, tenía un apellido vasco. Su abuelo, Bernardo de Arostegui, que Arostegui quiere decir la casa del herrero. Cuando hace plata, se cambia el apellido vasco por uno francés. Y esto hace que, o sea, la familia no quería ser vasca. Vean lo tarado, no querer ser vasco, inexplicable. Pero este hombre no quería ser vasco. Y entonces hace, esto hace que Pierre de Lancre odie todo lo vasco. Él consideraba que las mujeres vascas eran libertinas y que los sacerdotes vascos eran solo mujeriegos sin celo religioso. Creía que los vascos estaban naturalmente llevados hacia el mal por su tendencia al amor a la danza. Y él escribe un libro sobre todos sus odios a todo lo vasco. Ahora entiendo tus bailes en la regadera. Exacto. Claro, me encanta bailar. Él escribe, escribe libros sobre todo esto y se dedica principalmente a la casa de brujas en el país vasco. Del lado francés de Euskadi, porque en ese momento estaba la división como existe ahora a partir de los Pirineos, entre el país vasco estaba dividido entre regiones que quedaban territorialmente en Francia o geopolíticamente en Francia y regiones en Castilla o en el reino de Aragón. Él dice, entre otras cosas, que la iglesia cometía un gran crimen al no quemar brujas. logró editar o que se promulgara una legislación por la cual los defensores de brujas también fueran condenados a la hoguera, con lo cual elimina prácticamente toda posible defensa de las brujas. Tuvimos una visita fantasma. Hay un fantasma ahí, güey. Tuvimos una visita fantasma. No pasa nada. ¿Qué? ¿Le da doritos? Le robó los doritos al nene. Ni siquiera me di cuenta cuando se metió, güey. No, pero está cagado porque sí se vio que le pidió doritos. Déjalo lo que quieras, güey. Bueno, entonces, este, sigamos. Le robó los doritos al nene. Yo no lo puedo creer. ¿Qué mierda eres, güey? No, es que tiene un tazón, güey. Y me dijo, dame doritos. Y le di doritos. Yo me traje la bolsa. Y güey, es de los chingos, güey. Entonces dijo, dame más, cabrón. cabrón. Bueno, pierde el ancre. Se empieza a posicionar a partir de distintos cargos que le dan en Euskadi como cazador de brujas. Y entonces él empieza con un joven ayudante, un vidente de 17 años llamado Morgui, que identificaba, gracias a la coloración de la piel, fíjense esto, la coloración de la piel, o sea, mujeres y de tez oscura, brujas, a los humanos que habían sido ungidos por el demonio. Él encontraba la marca del demonio en la coloración de la piel. Él decía que las mujeres brujas llevaban la marca en lugares muy secretos. Hijo de la chingada. Con estos procedimientos y recordemos que del ancre elimina la defensa de las brujas. Él dice que en cuatro meses desenmascara a 3000 brujos y brujas. 3000 en la zona de Euskadi. Yo quiero saber dónde le veía la marca a los brujos. Bueno, es que él a los brujos en el color de piel, a las brujas las desnudaba. Mira qué chingos. A las brujas mujeres las desnudaba y buscaba en los lugares más ocultos porque Satanás podía dejar su marca, obviamente mediante el sexo. Otro frustrado sexualmente, no? Entonces, eh, Pierre, por ejemplo, decía que, eh, esto, esto es espectacular lo que les voy a contar. Él se obsesiona con un lugar, la población de Endaya en, en Euskadi, no? Y entonces él, eh, hay una reunión en el que, eh, él dice que se reunieron 12 mil personas del pueblo que eran caceríos, no? Casi no había posibilidad de que existiera esa cantidad. Hay gente en toda la población, pero él dice que se habían reunido 12 mil personas en un aquelarre. Empieza a, a, a realizar sus matanzas acusando de cosas como, por ejemplo, bailar indecentemente, comer en exceso, hacer el amor diabólicamente y cometer actos atroces como la sodomía, eh, tener sapos, víboras, lagartijas, amar apasionadamente a una cabra, acariciarla con amor, cosas así. Qué pedo, güey. Lo de la cabra sí está raro, la neta, güey. Lo de qué? Lo de la cabra sí está extraño. No está, no está tan raro. Anda cualquier campo en el sur argentino, un granjero solitario y puede acariciar a una, a una, a una cabra con cariño. Este del ancre del ancre dice que en el país vasco hay muchos brujos y hechiceros y brujas porque las misiones católicas en la India y el Japón los habían expulsado a todas las brujas y se mudaban a Euskadi. Sin ninguna explicación él dice que sin ninguna evidencia de la India y de Japón llegaban brujas y todas se mudaban a Euskadi para practicar los aquelarres. Empieza a detener gente, detienen ese pueblo a 60 personas e inmediatamente las envía a la hoguera. Entre ellas muchas niñas y esto se detiene solamente cuando y acá está el pequeño detalle de este cobarde asqueroso. Él hace todo esto aprovechando que la inmensa mayoría de la población masculina del lugar eran pescadores y estaban en la temporada de trabajo. Entonces estaban en alta mar y entonces en el pueblo solo había mujeres, niños y ancianos. Y ahí es cuando él hace su matanza y sus acusaciones e inventa lo de los 12.000 en la playa y todo eso. Cuando llegan todos los marinos y ven lo que está haciendo este tipo, se vuelven locos, se van a al parlamento de burdeos. Él se escapa, él se escapa ante la persecución de los de los de los de los pescadores cuando vuelven y ven que le mataron a las mujeres y a las hijas y se retira a escribir y escribe enormes libros sobre brujería, pero ya no caza más brujas porque tiene miedo de que si sale lo maten los pescadores. Y ahí qué ocurre? Y por eso vuelvo a España. El tipo está haciendo esta salvajada tan grande en la frontera, porque recordemos Euskadi está dividido por los Pirineos, como les decía antes. Y hay poblaciones que están muy cerca. Si no saben dónde está Euskadi, no quiero que me escuchen, así que no necesito que pongan. Los pueblos están muy cercanos uno del otro caminando. Se puede llegar y en esa época era muy común llegar de un lado al otro del País Vasco. De hecho, los Pirineos es una frontera natural entre España y Francia, no? Sí, 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 exactamente. Sí, sí, sí. Geopolíticamente es la frontera entre España y Francia. Exactamente. Lo que pasa es que el País Vasco no reconoce esa frontera en cuanto a su identificación étnica, porque están de los dos lados. Esa es materia de otro episodio. Sí, sí, exactamente. En el que contaré mi anécdota del pasaporte. Pero bueno, entonces, qué ocurre? Hay tantas acusaciones y tantas persecuciones que muchas mujeres empiezan a escapar del lado francés porque la influencia de este hombre solo llegaba al lado francés porque del lado español estaba la Inquisición. Entonces empiezan a escapar muchas y acá volvemos y vamos a charlar de el caso más famoso en toda España que ha llegado hasta nuestros días y que incluso hay una película de Alex de la iglesia con ese nombre, que es el caso de la iglesia. Es el caso de las brujas de las brujas de sugarrar murdi. Su garrar murdi es un poblado dentro de una región en la que había cuatro o cinco poblados menores en Euskadi, en la zona del reino de Navarra en ese momento, en el que, como en todos estos lugares del País Vasco, se practicaba los conocidos como aquelarres, como estas reuniones en las que se transmitían todos estos conocimientos de la arbolaria y en las que se consumían estos psicotrópicos y ocurrían estos bailes y todo esto. Hay quienes dicen que en realidad jamás existió ninguna creencia, ni siquiera en los propios vascos, de que hubiera brujas, sino que eran rituales folclóricos y tradicionales. Pero bueno, esto existía, pero no tenía desde ya ninguna maliciosidad y sí es verdad que el catolicismo no había penetrado como en otras regiones de España. Paradójicamente hoy Navarra es una de las tierras principales del Opus Dei, con lo cual han dado una vuelta importante en el asunto. Así que hoy sí hay brujos y demonios en opus de y es otro episodio buenísimo. Yo no puedo decir la vuelta de mi universidad. ¿Tu universidad es del Opus? Es como hija de la Universidad del Navarra. Ah, bueno, claro, la Universidad de Navarra es la universidad del Opus Dei. Pero en ese momento el catolicismo, y hasta hace relativamente pocos años, no era preponderante. ¿Qué ocurre? En ese lugar llega una chica en 1608 llamada María del Ximildegui, María del Ximildegui, que era de Sugarrar Mundi, pero que se había ido a Francia. Y ella traía, ya tenía de su vida en Sugarrar Mundi, la tradición de los saquelarres, pero de Francia trae muchas cosas. Muchas cosas del conocimiento de las reuniones vascas, de las reuniones de brujas del lado vasco, ubicado en el territorio francés, y mucha también de la paranoia. Entonces, cuando ella vuelve, tenía 20 años, ni bien llega, se suma a los saquelarres en Sugarrar Mundi, pero enseguida, con todo el pánico que ella traía de lo que veía y de lo que vio en Francia, se arrepiente de haber participado y denuncia a sus compañeras de aquelar. Las denuncia ante el obispo. En Euskadi no había tribunal de la Inquisición. El tribunal de la Inquisición que respondía a toda esa región era el tribunal de Logronio. La denuncia del obispo de esa región llega al tribunal de Logronio, que envía a tres inquisidores a investigar. Ante la paranoia, la gente se empieza a denunciar entre ellas y empiezan a contar lo que ocurría. Entonces, se detiene a cientos de personas. Primero, se detiene a casi 100 personas que son llevadas a Logronio para ser juzgadas. Lo que ocurre en Logronio es que hay varios que mueren en el tribunal antes de ser juzgadas, alrededor de entre 3 y 5 mueren en las prisiones. Estaban muy hacinados y en su momento se acusó que esos habían muerto por alguna epidemia. Pero hay autores, después yo voy a compartir las fuentes, que consideran que eso no puede haber ocurrido porque solo murieron los acusados de brujería. Lo que se supone, y esto es muy llamativo, es que pueden haber muerto por la abstinencia a los psicotrópicos que consumían en los aquelarres. Pero la cuestión es que, de todos esos que son acusados, 53 son juzgados por el santo oficio en Logronio. De esos 53, 11 son condenados. Esos 11 son condenados, 5 ya habían muerto antes, entonces son quemados en efigie, que quiere decir que se quema un muñeco con su nombre y sus restos y los otros 6 sí son quemados, hombres y mujeres, principalmente mujeres. Los demás son liberados, pero cuando son liberados y vuelven a Euskadi, se provoca tal paranoia por el miedo a que los demás también sean perseguidos, que todo el mundo en esa región, en su garrarmurdi, y los pueblos aledaños se empiezan a acusar unos a otros de todos ser brujos, cientos y cientos de personas son acusadas de brujas. Entonces, ante esa cantidad de acusaciones, el Tribunal de Logronio envía a uno de los tres inquisidores que había votado en contra de la condena de los 11 originales porque él consideraba que no había evidencias, a investigar qué pasa, por qué hay tantas denuncias. Este hombre se llama Alonso de Salazar y Frías y es determinante en la historia de la Casa de Brujas y de la Inquisición en España. Alonso, va a investigar y empieza a encontrar que no había realmente ninguna evidencia, como él ya sospechaba cuando fue la primera vez, de que hubiera nada que hiciera parecer a las brujas. Él dice que, y esto lo voy a citar literalmente, que no hubo brujos ni embrujados en el lugar hasta que se empezó a hablar y escribir de ellos. O sea, que hasta que alguien no acusó de brujos, no hubo brujos. Y a partir de la paranoia provocada en parte por lo que ocurría en Francia y en parte por lo que hace el Tribunal de Logroño, que como recordamos de lo que les contaba antes, no era común en España, la gente se empieza a acusar entre ellos. Entonces, él vuelve con un informe en el que él dice que hay un 75% de la población que es analfabeta, que es muy difícil sacar antiguas tradiciones, pero que todo está ficcionado, creciendo de una mano a la otra, que a todo lo llaman brujas, a cualquier enfermedad, muerte o accidente, que él concluye que los hechos no tenían ninguna base real y que había que olvidar el asunto y no violentar a nadie más. Él se siente muy dolorido de recordar un caso en el que el tribunal estaba pidiéndole testimonio o acusando a una persona llamada Margarita de Jauria, la que él recuerda en sus memorias que cuando se le rechaza su arrepentimiento de no ser bruja por parte del tribunal se tira a un río y muere. Entonces, él recordaba todas esas cosas y él emite un informe diciendo que no solo no había ninguna bruja entre todos los que se acusaban, sino que los 11 que habían sido acusados tampoco eran brujas y que no había ninguna evidencia de ningún trámite ni de ninguna creación de pócimas o de embrujos o de contacto con el diablo. Incluso hace que matronas revisen a las supuestas mujeres que confesaban haber tenido sexo con el diablo y descubren que eran todas vírgenes. Miren que ha avanzado lo del tipo para la época, o sea, el trabajo que hace para ir en contra de las que venían al sistema al que se estaba enfrentando. Eso es lo que antes no le dijeron impresionante. No, pero es que eso es lo que pasaba por lo que había dictaminado el tribunal de Granada de cómo tenía que conducirse la persecución de las brujas. Hacen, revisan las pócimas y no encuentran realmente, no encuentran nada, ni siquiera encuentran porque se contradicen permanentemente sobre los lugares de los aquelarres. Unos dicen un lugar y otros que dicen haber estado con los mismos dicen un lugar totalmente distinto. Entonces, él llega con esto al obispo de Pamplona, Pamplona, la capital de Navarra, Antonio, perdón, al obispo de Pamplona, Antonio Venegas, que le dice al humanista Pedro de Valencia, él considera al obispo de Pamplona que nunca había habido brujería y le pide al obispo al humanista Pedro de Valencia que redacte un discurso acerca de los cuentos de brujas en el que este Valencia emite su opinión sobre lo ocurrido en Logroño en el que elimina todo destello de magia y dice que todo lo que ocurrió ocurrió dentro de los límites racionales envían estos escritos al supremo de la Inquisición quien ordena que no se procese a ninguno de los miles de brujos contra los que para ese momento en esa región ya había denuncias y da por terminada la casa y de hecho nunca más hasta que terminó la Inquisición volvió a haber otro auto de fe por brujería en España entonces es muy llamativo porque tenemos que posicionarnos en la época como contrariamente a todo lo que ocurría acá se encuentran cuatro o cinco personas que deciden que la casa de brujas no tenía ningún fundamento ni siquiera para los principios de la Inquisición y que se tiene que terminar con eso porque hay que seguir matando moros que nos tiene que ocupar más eso y judíos no a los judíos para ese momento ya creo que no quedaba ninguno a los que se habían cambiado una duda de eso que estás contando lo de ya cuando están teniendo este tipo de pensamiento de qué siglo estás hablando 1611 o sea plenamente seguía en el resto de Europa ok de hecho si tomamos una referencia a los juicios de Salem en los Estados Unidos que van a ser objeto de otro momento pero son en 1692 o sea que podemos ver como muchos años después dime si me equivoco pero estamos a 100 años de la ilustración es el siglo XVIII entonces esto puede ser los antecedentes a ese pensamiento o sea ya este tipo de personas tienen un pensamiento mucho más elevado pero tenés que ubicarte que estamos en el siglo de oro y el siglo de oro es una suerte de ilustración para España o sea vos tenés que pensar que es la época de los Calderón de la Barca de hecho con la muerte de Calderón de la Barca termina el siglo de oro y de un montón de autores y de teóricos españoles está en plena ebullición el pensamiento de partido de universidades como Salamanca y otras en las que hay un pensamiento para España para España mucho más progresista de hecho estamos hablando en el momento en que los jesuitas intentan llevar también todo ese pensamiento más progresivo para las colonias americanas sí porque aquí aquí vemos una diferencia gigante entre lo que estaba pasando en España y lo que estaba pasando en el resto de Europa Central es una diferencia enorme enorme ese tipo contanos contanos bueno lo que pues no bueno no no cabe duda güey que las que la cacería de brujas no tuvo no tuvo el alcance el mismo alcance en todos los rincones de Europa cabrón o sea por lo que cuentas en el territorio en donde se desarrollaron las persecuciones más intensas y numerosas sin duda es Alemania en Alemania las cosas ocurrían de manera más tardía güey porque si te si te pones si pones atención en los procesos estos datan del siglo XVII y XVIII o sea aquí aquí tenemos un total de 22 o 25 mil víctimas o sea si algunos autores dicen que hasta 30 mil güey si el dato es correcto estamos hablando de la mitad de las víctimas de toda Europa güey por este pedo porque son 60 mil en Europa entonces durante las primeras décadas del siglo XVII esta que vamos me gustaría llamarle psicosis colectiva porque no le encuentro otro pinche nombre güey había había estallado había explotado al sureste del país como Bobby lo explicó al principio cuando empezó a hablar de esto y este específicamente en las ciudades de Bamberg Maguncia Einstead y Wolfsburg esas son las cuatro ciudades donde al parecer fueron las más afectadas por este tipo de eventos se realizaron procesos masivos pero de unos niveles que aquí creo que Alemania se cuece aparte güey porque todo lo que precisamos en otros países de que se mataban más mujeres se se mataban este mucho menos este hombres se tenía un cierto no aquí a veces se mataba más a las claves sociales más bajas también pasaba eso se dice que las personas ejecutadas por condena se contaban en Alemania por centenares güey probablemente por lo que leí una de las causas de este fenómeno fue como les platicaba también en la introducción fue la fragmentación del sacro imperio romano germánico hablamos de este en el episodio de Bach por si no lo ubica vaya a escuchar a Bach este a que les hablas de usted al no haber este aquí es importante güey porque el cuando llega cuando tenemos que entender que el sacro imperio está conformado por la reforma luterana y entonces cuando llega la contrarreforma cristiana pues se se vuelve un desmadre güey y esta lucha lo que provoca es una descentralización o más bien una no una no centralización del del poder de los del imperio sacro y esto pues vuelve autónomos güey a los pinches pueblos que estaban este ya ves que estaban como en principados obispados y entonces esos principados obispados tenían un lugar central al cual les decía cómo se debían de regir y cuáles eran las las normas vinculantes y al no existir este pues empezó a haber una autonomía este esa autonomía de la que hablo vuelve propicia güey abusos y y como actuaciones llamémosle discrecionales no que no sabían ni cómo chingado reaccionar y también la coexistencia de los grupos católicos y reformados como ocurría en ese en el sureste de Alemania creaba unas tensiones bien graves güey que desembocaban con frecuencia en acusaciones recíprocas de brujería güey como que se echaban la bolita de tú tú tienes brujas no tú tienes brujas se meaba un desmadre claro era el comodín el comodín en la entre la reforma y la contrarreforma en todos estos países fue la brujería como decíamos así es güey pero a mí el caso que más me impresionó güey y que creo que es necesario destacar es el caso de Bugsburg porque aquí está comprobado que 157 personas o sea comprobado que 157 personas entre las cuales había hombres mujeres y niños fueron quemados en la hoguera la mayoría fueron decapitados antes y este y la ciudad estima que 219 personas murieron de esta manera después de estos muertes sin embargo si hablamos del principado obispado de todo el principado obispado de ahí católico se habla de un número muchísimo más alto los juicios de las brujas de Bugsburg es uno de los más grandes de Europa junto con otros cuatro que se dieron en Trier en Fulda y en Bamberg pero me voy a centrar más en este ahorita y la figura que más destaca en este lugar es un pelado que se llamaba Julius Héctor von Malt Bespelboom este cabrón era príncipe obispo católico de Bugsburg y este pinche loco comenzó con las persecuciones y que luego continuaría su sobrino Philip Adolf von Ehrenberg Adolf se llamaba lindo nombre tenía para perseguir cuando una situación está en la chingada aparece un cabrón que se llama Adolf o sea en todo pinche momento estos cabrones mataban a todos wey sin distinción todas las clases sociales aristócratas concejales alcaldes todos aquí no te salvaba ser duque o campesino cabrón el de igual te cargaron el payaso saludos a los duques y campesinos saludos para allá este te cargaba el payaso wey bueno por lo menos ya no eran tan misóginos ya había no 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 espérate todavía no llego a esa parte wey mira lo cierto es que a raíz de la reconquista católica los juicios se van a multiplicar en esta zona y a veces el que instiga es el obispo y en otras los jesuitas wey tan solo tu tío Adolfo wey mató a 900 personas cabrón incluyendo a su sobrino 19 sacerdotes católicos y muchísimos niños por eso Hitler mató más wey yo tengo que superar ese wey no puedo quedar en 900 cabrón a los menores de edad los mató con el argumento de que habían tenido trato carnal con el demonio wey el tipo estaba bien orate cabrón fíjate y a los 19 obispos por haber tenido trato carnal con los niños muy probablemente entonces era como un círculo vicioso fueron 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 conquistados por los niños claro me gustaría leerles una carta del canciller del principio obispo de Bushburg de la época que era el Adolfo tu tío y nada más para que se jalen las pinches greñas cabrón chequen esto lo voy a leer es un poco largo pero neta ponga la atención está bien cabrón en cuanto al asunto de las brujas que vuestra gracia piensa que ha terminado antes de esto ha comenzado de nuevo y ninguna palabra puede hacerle justicia a la tristeza y la miseria de la misma todavía hay 400 en la ciudad altos y bajos de todo rango y género e incluso clérigos tan fuertemente acusados que podrían ser arrestados en cualquier momento es cierto que entre los súbditos de mi gracioso príncipe aquí algunos entre todos los cargos y facultades deben ser ejecutados clérigos consejeros electorales médicos funcionarios de la ciudad asesores de la corte varios de los cuales su excelencia conoce hay estudiantes de derecho que deben ser arrestados el príncipe obispo tiene más de 40 estudiantes que pronto serán pastores entre ellos 13 o 14 se dice que son brujos hace unos días un deán fue arrestado otros dos que fueron convocados huyeron el notario de nuestro consistorio de la iglesia un hombre muy erudito fue arrestado ayer y sometido a tortura en una palabra una tercera parte de la ciudad seguramente involucrada los más ricos los más atractivos los más prominentes del clero ya han sido ejecutados hace una semana se ejecutó a una doncella de 19 años de la que se dice en todas partes que era la más hermosa de toda la ciudad aunque todos decían que esa muchacha tenía una singular modestia y pureza la seguirán otras 7 u 8 de las mejores y las más atractivas niñas y así muchos son condenados a muerte por haber renunciado a dios y por participar en aquelarres contra las cuales nadie más ha hablado una sola palabra para concluir este miserable asunto hay hijos de 3 y 4 años a número de 300 que se dice que han tenido relaciones con el diablo he visto matar a niños de 7 años prometedores estudiantes de 10 12 14 y 15 años de los nobles pero no puedo y no debo escribir más de esta miseria hay personas del más alto rango que tú conoces y te maravillas 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 de oír no apenas lo creerías que se haga justicia post scriptum aunque están sucediendo cosas muy muy portentosas y terribles es indudable que en un lugar llamado frau el diablo en persona con 8000 de sus seguidores celebró una asamblea y un oficio y ofició la misa ante todos ellos administrando a su audiencia es decir a las brujas nabos y mandrágoras en lugar de la sagrada eucaristía se pronunciaron blasfemias no sólo repugnantes sino horribles y asquerosas de las que me estremezco por escribir también es cierto que todos juraron no quedar inscritos en el libro de la vida pero todos acordaron con que un notario que es bien conocido por mí y mis colegas registrará cada uno de sus 8000 nombres esperamos también que el libro en el que se hicieron inscribir se encuentre todavía y se está llevando a cabo no poca búsqueda qué opinan o sea el tipo tenía una búsqueda política y de poder que evidentemente utilizaba la casa de brujas para llevar adelante porque quería matar a todos los poderosos a todos los hijos de los de los nobles porque obviamente si sos estudiante como dice y habla de los niños pequeños y lo que estaba llevando adelante con esa carta era una clara amenaza a alguien también del poder que conocía a toda esta gente acuérdate que se estaban discutiendo los poderes los que estaban en el sacro imperio y los católicos que llevaban la contrarreforma entonces se entiende muy bien como políticamente estaban utilizando esto para desmadrar las fuerzas contrarias me preocupa cómo elegía a toda la gente linda para matarla tenía una cosa era un psicópata estaba loco estaba loco loco completamente hace rato estábamos hablando de de este de que a pesar de todo esto que explican que más bien que tenemos en cartas de como esta que les acabo de leer se sabe que existía una diferencia enorme entre ser mago y bruja ya lo dijimos al principio porque la figura del mago pues dominaba al demonio y tenía tratos con él y se le veía como respetada ¿no? a cierto mándeme justo yo te quería hacer una anotación sobre eso de lo que yo leí si si existían los brujos hombres nada más que a ellos en diferentes textos se les describe con rasgos de homosexuales así no sabía no sabía eso no sabía eso lo que lo que sí vi es que la mayoría de los hombres que murieron no eran brujos ni magos la mayoría de los hombres que murieron eran los esposos de las brujas o los papás de las niñas que decían que eran brujas o sea los mataban porque mataban a la niña entonces toda la familia estaba hecha mierda y los mataban a ellos realmente si no hubo hombres condenados por brujería pero te digo que la gran mayoría de ellos eran condenados por homosexuales de hecho en Alemania se habla de un 80-20 80% mujeres 20% hombres wey este esto esto que les platico de lo de los hombres les daba pues obviamente a ellos este una cierta ventaja frente a las compañeras femeninas y a las brujas porque este esta admiración con la que los veían también les hacía el paro entonces como les digo se refleja en 20% a los acusados de brujería al menos en Alemania como hombres y la mayoría que corrieron la suerte de estar de ser asesinados pues terminaban siendo parientes padre, marido o hijo de la bruja que estaban asesinando quemando lo que quieras este en los últimos casos que es que se mataban este hombres se hacía como una acusación que se utilizaba como de manera falsa para incrementar una peda una peda para incrementar una pena de un reincidente wey si wey se me antojó una pena este si la persona había tenido alguna algún este delito anterior aprovechaban y esa era la razón para ya chingarlo y ya lo quemaban también si era reincidente en la pena valía madre este en cuanto a las brujas implicadas wey su papel de adoración al culto al diablo se consideraba que era básicamente pues un elemento ya más pasivo o servilista como lo decíamos hace rato dada la creencia popular del dívido que era incansable de las mujeres y estas eran los principales objetivos de los sucubos que se aparecían ante ellas este mediante formas de jóvenes apuestos ya lo habíamos dicho al principio de parte este según la creencia popular wey accedían a los requerimientos de los muchachos pero descubrían el engaño demasiado tarde y se veían en muchas ocasiones obligadas a vender su arma su alma al maligno quien se alimentaba de ellas a través de sus familiares desde desde animales encargados de succionar la sangre a las brujas a través de un orificio escondido que esta era la marca que se supone que buscaban en las mujeres para decir que era bruja o sea si te agarraban como bruja y por alguna pinche extraña razón le atinaban a tu menstruación estabas muerta wey estabas muerta wey eso está bien cabrón wey y además quedaban señaladas con la marca esa aparte esa no era de las formas no era la única de las formas extrañas de condenarte otra de las que yo leí por ejemplo era si una mujer acusada de ser bruja no lloraba en el juicio era definitivo que era bruja porque también si flotaban en el agua no el de no llorar está cabrón porque este institor este güey ya se me olvidó su nombre decía que las lágrimas eran un regalo de dios y que al firmar el pacto con el diablo perdían la habilidad de llorar entonces si en el juicio no lloraba era seguro que eran brujas no mames si esas todo ese tipo de formatos de evidencia tienen que ver con lo que hablábamos de Francia de Bodán y tiene que ver con cómo se siguió después en bueno hoy no vamos a llegar a hablar de Inglaterra y de lo que ocurrió en las colonias americanas pero se siguieron esas mismas esos mismos sistemas de pruebas iguales definitivamente fíjate que no tenía pérdida a excepción de lo que hablábamos en España pero hay que verlo me parece que hay que ver políticamente todo esto o sea en un lugar e idiosincráticamente si tenían la decisión de que había brujas iban a utilizar el elemento que fuera necesario y si no era un tema de interés porque su batalla era otra como estamos viendo en los lugares donde no estaba la batalla religiosa entonces se buscaba por otro lado y el enemigo era otro y la y la y los elementos que se utilizaban eran otros y el y el derecho estaba al servicio como lamentablemente muchas veces está del poder y de las necesidades del poder sí o sea era una herramienta güey era prácticamente una herramienta si te servía la utilizaba si no te servía pues no la utilizabas y parece que en Alemania le sirvió un chingo claro este fuera fuera del de de este lugar al sur de Alemania donde agarraban parejo y mataban a toda la perrada como les platiqué en todos los lugares de Europa las brujas solían ser mujeres de edad avanzada güey eran también muy poco agraciadas y pobres este último apunte güey de que sean pobres agraciadas poco agraciadas y edad avanzada es relevante porque muchas de las víctimas de brujería siempre fueron ancianas sin recursos que eran consideradas un estorbo para su pueblo o para su familia entonces esto las convertía en un chivo expiatorio perfecto para justificar el sistema el sistema el sistema de pensiones de algunos países latinoamericanos para justificar alguna mala cosecha una plaga una tormenta especialmente brusca güey cualquier cosa era una justificación para matar a la viejita güey entonces sí güey también algunos trabajos como parteras o curanderas eran vistos de cierto modo porque güey pues cuando el parto salía chido pues no había pedo o curaban a las personas por cualquier mal estomacal pues todo estaba toda madre güey pero si por alguna razón se moría la mujer en el parto o el mal que pretendían curar simplemente no 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 este no lo lograban pues la raza decía que eran brujas güey y la rostizaban cabrón güey es que Institoris Institoris decía que las parteras eran cuando eran brujas se robaban a los a los niños que si es que habían este nacido muertos o así que se los robaban para dárselos al diablo para que se los comiera o se los comían ellas güey cuando estaba leyendo esta parte cabrón de lo de las curanderas y las parteras cabrón dije pero por qué nos asombra güey si en pleno siglo XXI mataron a Domingo Choque el curandero de Guatemala que quemaron vivo porque le achacaron la muerte de un güey o sea pero el güey no solo lo mataron cabrón mientras lo quemaron lo grabaron y subieron el video a redes sociales güey o sea la gente pendeja no reconoce siglos cabrón eso me queda claro el problema el problema es que le dan valor a las creencias y por más pendeja que sea la idea o sea pongamos un ejemplo güey Génesis 22 Dios le dice a Abraham que embate a su hijo literal le dice toma tu hijo Isaac llévalo a la tierra de Moria y ofrécelo en un sacrificio que debes quemarlo completamente al escuincle en la montaña que yo te diga y el pinche Abraham al día siguiente ensilló su pinche burro y se fue con dos cabrones y con Isaac y todavía la Biblia dice que el güey se fue a buscar leña o sea con el hijo ahí fue a buscar leña y la chingada y a dónde voy con esto güey muchos creyentes o sea en qué acaba en qué acaba esta historia en que Abraham va a matar a su hijo y un ángel se le aparece y le dice no güey es puro pedo nada más Dios estaba poniendo a prueba güey y el cabrón dice ay bueno ya te desamarro hijo y toda la gente güey de los creyentes escuchan este relato y lo aceptan güey y lo ven con buenos ojos no sólo por ser una parte de sus creencias por considerar que la biblia es palabra de Dios güey y por lo tanto lo que ahí dice es correcto y debe ser bien visto para mí esto es lo más peligroso de la fe güey que las ideas cobran valor sin estar sujetas a la más dura crítica por eso soy escéptico cabrón la historia nos ha enseñado que la única forma de enfrentar este mundo es a través del pensamiento crítico como bien dijo Mauricio Schwarz a quien le mando un gran saludo en este momento es cuestionarse las cosas y abordarlas dispuesto a que nuestras creencias también sean una mierda güey no tengo más que decir respecto de esto es es increíble que todo lo que gira alrededor de lo que habla Vasco de lo que hablas tú de lo que estudié yo tiene su base en la pinche ignorancia y en la ignorancia que vemos todavía hoy güey y en el aprovechamiento de las castas superiores que tienen el poder y por castas no estoy hablando de cuestiones socioeconómicas sino de quienes ostentan el poder en ese momento que aprovechan la ignorancia del resto en su favor porque todo lo que estamos viendo es cierto que tiene que ver con la ignorancia del pueblo que se denuncian y que creen en las brujas y que se acusan pero tiene que ver como estábamos diciendo antes con el aprovechamiento que hacen quienes probablemente no creían en nada de todo esto y elegían como hablamos de Avellaneda en España como hablamos de Lacre que odiaba a los vascos como vos decías de este hombre en Alemania que elegía a las personas que matar para un interés político y de crecimiento y probablemente económico también entonces y eso se traslada hasta la actualidad o sea cada vez que en vez de analizar desde el pensamiento crítico lo hacemos desde la fe ciega y eso lo ponemos en nuestra religión y también lamentablemente lo ponemos en quienes elegimos para que nos representen cuando no lo hacemos del pensamiento crítico sino desde la fe y desde un en una creencia no debidamente sustentada por los hechos le estamos dando poder a monos con navaja y eso es y siempre saben usarlo para causar daño cedemos algo de nuestra libertad no ese es totalmente así cabrón totalmente yo también creo que es importante hacer que se note la doble moral de el cristianismo como religión que que chingón se ponen a condenar a gente inocente a la hoguera pero al mismo tiempo cuando ellos los cachan defendiendo pedófilos y mamadas así ahí si no se hace nada entonces chequen eso totalmente y recordemos que si hubiéramos nacido nosotros tres y mucha parte de la audiencia en el 1500 en Alemania probablemente a la gran mayoría de nosotros nos hubieran quemado salvo a Durán que hubiera sido de los inquisidores que hubiera estado quemando gente pero al resto nos hubiera tocado la hoguera a mi por vasco me tocaba seguro a mi por morino claro te detectaban te detectaban en la piel la marca del diablo bueno algo más que agregar muchachos híjole yo no tengo nada más que agregar pero me emperré al final si se te notó pero cuando te emperras te salen unos discursos muy lindo yo quiero decir yo quiero decir que este tema queda mucho que por favor investiguen los nombres que dimos como siempre les decimos nosotros damos solamente un pedacito de todo lo que hay para ver es importante que ustedes confronten nuestras fuentes que ustedes vean todo lo que hay sobre estos temas porque hay muchísimo y seguramente vamos a volver al tema de la casa de brujas porque tiene una trascendencia directa en cuanto a la explotación de parte de la fe de la ignorancia y de las creencias de la gente para su propio beneficio y del miedo exactamente entonces bueno nada es un tema apasionante lo queríamos hacer hace mucho y esperemos que haya sido de su satisfacción y vamos vamos a volver al tema yo quiero yo quiero que hablemos de Salem quiero que hablemos de Juana de Arco hay muchas cosas para ver hay muchísimas muchísimas es correcto bueno muchachos pues avisos parroquiales ya somos chavos banda ya lo vieron este si están escuchándonos en Spotify pero quieren vernos ahora vamos a estar en el canal de YouTube de Carlos Vallarta ahí nos van a poder ver con una introducción nueva espectacular que hizo Bobby increíble yo realmente no sabía si no era de Spielberg pero es de Bobby es de Bobby es un día este igual si tienen ganas de apoyar el proyecto estamos en Patreon patreon.com diagonal hereges el podcast ya tenemos un grupo de Facebook con los Patreons ahí estamos platicando todos los temas si se está poniendo bueno nos divertimos bastante les mandamos un saludo a los Patreons y nada si nos quieren seguir a nosotros en Instagram o en Facebook ahí están las redes sociales en la descripción nos encanta discutir o platicar con ustedes entonces háganlo oigan yo antes de irme también quiero dejar otra cosa este aquí grabada y es que la canción que escucharon en la entrada y la que probablemente están escuchando en este momento es una composición de un gran amigo mío Albino Sosa Ruiz que es el cerebro atrás de Austero por favor vaya a Spotify y escuche el disco de este pelado que es muy bueno y bueno Albino te mando un abrazo grande y gracias por colaborar con nosotros y muchas gracias a ustedes por estar escuchando y a todos los que nos pidieron merchandising estamos trabajando en eso así que pronto va a haber novedades sobre todo eso también así que bueno muchísimas gracias muchas gracias recuerden que también hoy domingo al rato se estrena Dupes y Campesinos este justo después del podcast de Siete Machos y que el miércoles sale Status Pulo o Carlitos Vallarta entonces chequenlos no se los pierdan y listo entonces este fue otro domingo de no morir quemados en la hoguera y escucharé en el que se el podcast jajajajaja a huevos vamos hasta luego hasta luego we will never get this back so make sure that you take it in take a breath of the air that surrounds us enjoy this encounter the people around us are more than just people that love that has found us to be to be to be to be Gracias.